Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Olivier y esto es VidaEternaWeb.wordpress.com. Bueno, pues tenemos aquí pronto el eclipse del martes 2 de julio de 2019. Es un eclipse total, es un eclipse solar total, estos son potentes. Encima es un eclipse que tiene saros, los eclipses saros son todavía más potentes. Entonces, es un eclipse especialmente potente, lo dicen todos los astrólogos, un eclipse histórico que marca el inicio de algo y está en el signo de cáncer. El signo de cáncer es la ternura, el signo de cáncer es la madre, el signo de cáncer es la luna. La luna es el regente del signo de cáncer, así que las cualidades de la luna son similares a las cualidades del signo cáncer. Tenemos, lo que nos está diciendo este eclipse es de regresar a nosotros, regresar a nuestro hogar, regresar a nuestro refugio interior, conocer nuestras emociones. Los eclipses, lo que hacen a nivel físico, cuando los eclipses solares totales, cuando la luna está tapando al sol, resulta que las sombras, las sombras de nuestros cuerpos físicos, se ven mucho más nítidamente durante el eclipse. Se oscurece y se ven muy nítidamente las sombras a nivel físico. Y es curioso porque la metáfora es esa. El eclipse lo que hace es ayudarnos a ver nuestras sombras, nuestras heridas, para sanarlas. Y en cáncer más, tiene que ver con heridas emocionales relacionadas con, por ejemplo, cuando éramos niños, con nuestra madre, con nuestra relación con nuestra madre, con nuestra relación con nuestro padre, con relación en nuestro hogar. Y entonces, como ahora ya somos adultos, ya no vale la pena estar recriminando a nuestros padres, mira que me hiciste, no me cuidaste. Y empezar a encontrar nuestra madre interior y nuestro padre interior. Y eso es ser adulto. Entonces hay un ejercicio terapéutico que es meditar, es ponerse en el interior y empezar a ver nuestras heridas en la relación con nuestros padres y nuestras madres. Porque no existe el padre ni la madre perfecta. Y entonces, cuando veamos esas heridas y emerge este sufrimiento, que el eclipse ayuda mucho a que emerge ese sufrimiento para que podamos sanarlo. Por eso, en estos días, es normal que vengan recuerdos de mira que me hizo, o mira aquello, o también melancolías de que bien se estaba en aquella época. Recuerdos, el pasado, cáncer. Entonces, cuando hayan esas heridas y las veamos y las sintamos, visualizamos como una luz las limpia. Una luz que entra desde la cabeza y limpia esas heridas, y limpia esas heridas. Y entonces, encontrar nuestra madre y nuestro padre interior. Eso en mi caso es clarísimo, porque tengo Saturno en la casa 4, y los Saturnos en la casa 4 hemos tenido problemas familiares, ¿no? Y entonces, hemos tenido que desarrollar nuestro padre y nuestra madre interior. Entonces, el padre y la madre interior se pueden desarrollar. Ese es el adulto, que tiene sus necesidades cubiertas por sí mismo, que no depende del exterior. No echar las culpas de nuestros traumas del exterior. Sanar nuestras heridas. Se puede hacer terapia también. Entonces, este eclipse viene a sanar nuestras heridas en nuestras relaciones familiares, en los momentos de intimidad. Y también nos viene a hacer un... nos invita a encontrar nuestro refugio interior. Porque a menudo nos queremos refugiar en cosas exteriores. incluso en personas exteriores, en una pareja, en amigos, en un trabajo. Y este eclipse nos invita a encontrar el refugio interior. Quienes no han sentido el amor del ser cósmico que vive en el interior, yo les invito a que lo sientan también. Porque es un amor verdaderamente tierno, es un amor que sana, es el amor divino que está dentro. Y se puede sentir mediante la meditación, por ejemplo, llamando al Dios o al ser cósmico con ternura. Él nos devuelve esa ternura. Y eso se puede hacer con un mantra, por ejemplo. El mantra OM es la vibración cósmica. Podemos sentarnos, cerrar los ojos y inspirar y mentalmente cantar OM y expirar y mentalmente cantar OM mentalmente. Cantar OM al inspirar y OM al expirar. Se alarga la O y no la M. También se puede cantar un nombre. El OM es un nombre más impersonal. Y se canta con amor, con ternura. Se hace OM lanzando un gran amor hacia el ser cósmico. También puede ser un nombre. Puede ser Shiva, el ser cósmico. O sea, OM NAMA mentalmente al expirar Shibaya al expirar mentalmente. OM NAMA mentalmente al expirar Shibaya mentalmente al expirar. También se puede decir Jesús, quien sea cristiano. Pues decir Jesús mentalmente al expirar Jesús mentalmente al expirar o abre María. Porque al fin y al cabo cáncer es la madre y la esencia de la madre es la madre divina cósmica. Y si nosotros nos conectamos con el ser cósmico nos refugiamos en la madre divina cósmica mediante el canto de un mantra mediante la conexión interna con la fuerza divina interior sentimos esa ternura divina dentro nuestro constantemente. De esa manera podremos amar a los demás y cuidarlos maternalmente y ser tiernos con los demás. Entonces cantamos un mantra por ejemplo meditamos nos conectamos con la fuente y tomamos eso como refugio porque eso es lo que es realmente permanente. Si tomamos como refugio nuestro trabajo y nos quedamos sin trabajo nos quedamos sin madre porque hemos tomado como refugio eso. Si nos quedamos como refugio una pareja y nos quedamos sin pareja sentimos que nos hemos quedado vacíos. pero si tomamos como refugio el ser interior y el ser interior siempre está ahí es permanente es inmortal es no nacido es infinito y es puro amor que nos llena de amor por dentro y ese es el verdadero antisistema hoy en día. Ser verdaderamente antisistema es amar al ser cósmico. Ya tomamos refugio allí en la madre divina interior porque el ser cósmico es madre es padre es amigo es amante es lo que queramos que sea podemos dirigirnos al ser cósmico como madre entonces este eclipse al ser total al ser Saros al estar dentro del contexto del Saturno conjunción Plutón es un eclipse muy poderoso porque está marcando el fin de una era y el inicio de un proceso muy importante es el nacimiento de un nuevo yo da la sensación como si empezara un nuevo curso con este eclipse es un eclipse muy fuerte va a tocar muy fuerte sobre todo en Argentina y ha habido un apagón un apagón en Argentina muy fuerte estos días entonces los eclipses nos invitan pero también nos imponen son cambios bruscos pensemos que también estará durante el eclipse Marte en conjunción con Mercurio y en cuadratura con Urano cosa que cambios bruscos van a venir durante el periodo de seis meses hasta el próximo eclipse solar total entonces son cambios bruscos entonces lo bueno es que al estar Mercurio en conjunción con Marte son cambios bruscos que entenderemos y al entenderlos pues los vamos a aceptar mejor pero este eclipse nos invita a sanar nuestras heridas a volver a nuestro hogar si nos hemos desviado mucho de la ruta si nos hemos puesto muchas máscaras si hemos asumido muchos roles en el trabajo y nos llevamos los roles del trabajo a casa este eclipse nos invita a la intimidad a la sinceridad a la humildad porque estar en el fondo del cielo es la parte de abajo nos invita a echar raíces nos invita a encontrar nuestro lugar en el mundo a encontrar nuestra gente porque la familia no tiene por qué ser la familia carnal la familia de sangre puede ser una familia creada por nosotros con las personas que nosotros escojamos amigos vecinos parejas al fin y al cabo es nuestra familia si tenemos hijos y pareja pero también puede ser una familia al estilo friends familia de amigos que es cuando empezaron los hipsters curiosamente este eclipse esos eclipses tan poderosos están dentro porque el siguiente eclipse es de aquí dos semanas siempre es dos eclipses juntos y afectan durante todo el mes las lunas llenas por ejemplo las notamos tres días antes tres días después los eclipses estos una semana dos semanas y como durante dos semanas hay dos eclipses pues afectan todo el mes entonces vamos a tener curiosamente el 20 de julio hay mucha expectación en los círculos frikis así conspiranoicos de que de que Chico Xavier que es un vidente muy importante de de Brasil que en Brasil es como bueno Chico Xavier es lo más importante ¿no? que sacó 450 libros y era vidente y medio y dicen que acertó muchas profecías yo no las he visto las profecías que acertó sin embargo si he visto las profecías que ha acertado para Michini el profeta argentino y ha acertado muchas las de Chico Xavier no las he visto pero Chico Xavier es muy respetado y curiosamente el 20 de julio Chico Xavier dice que se acaba un plazo de 50 años en el cual van a venir extraterrestres el 20 de julio para ayudarnos a salvar el planeta y a unirnos al sistema solar en la confederación cósmica del sistema solar bueno pues cáncer también es la imaginación y es curioso que en estos eclipses de cáncer pues se esté dejando volar la imaginación y esté teniendo tanto éxito este profecía yo no niego que suceda tampoco lo afirmo que el 20 de julio de 2019 aparezca una confederación de naves extraterrestres como dice el Chico Xavier puede ser y puede no ser no lo sé sería si fueran buenos vale si son malos no y entonces es eso este eclipse solar en el signo de cáncer o sea nos vendrán recuerdos pues de nuestra relación con nuestra madre con nuestros hermanos nos invita a volver al hogar es un eclipse importante también porque tiene una oposición con Saturno Saturno está con el nodo sur los eclipses y entonces van a ser cambios fuertes también con alguna roca en el camino y está Saturno en conjunción con Plutón por eso son eclipses fuertes porque está Saturno en conjunción con Plutón en Capricornio y eso de los que estamos vivos ahora nunca más volverá a pasar se están derrumbando las estructuras se están transformando las estructuras y estos eclipses están Saturno en conjunción en Capricornio y a la misma vez están los nodos en cáncer nodo norte y nodo sur en Capricornio es una gran casualidad y entonces los eclipses siempre están en cáncer y en Capricornio con lo cual todavía están facilitando más el nodo sur es aquello de lo que nos tenemos que deshacer como está en Capricornio pues nos tenemos que deshacer de los lastres de los políticos del sistema de las estructuras rígidas de las rigideces de la hipocresía las clases altas también tienen que cambiar de actitud y está Saturno en conjunción con Plutón allí y luego el nodo norte en cáncer el nodo sur es lo que tenemos que deshacernos deshacernos de la basura de los políticos y de todo lo que hemos dicho del sistema y el nodo norte está en cáncer a la misma vez es desarrollar el nodo norte es lo que tenemos que desarrollar y el nodo sur es lo que nos tenemos que deshacer entonces el nodo norte tenemos que desarrollar la ternura maternal el refugio interior aprender a estar refugiados en el ser cósmico sanar nuestras heridas y ser tiernos porque a veces en esta sociedad actual se nos está olvidando ser tiernos ser maternales ser cuidadores estamos obsesionados con el trabajo con el dinero con las redes sociales y claro estamos entrando en la era de acuario y acuario no es muy maternal que digamos entonces hay que tener en cuenta no olvidarnos de esa parte que es tan necesaria a veces por ejemplo lo de ser tierno y maternal es para las mujeres y los hombres pero a las mujeres también que las mujeres ahora están muy con el feminismo y muy criticando al machismo y tal pero también y está muy bien pero también tener autocrítica y saber que las mujeres a veces algunas mujeres de hoy en día les falta la ternura maternal que ves por ejemplo en las abuelas que a veces hemos desarrollado mucho el empoderamiento femenino y el Venus incluso el Marte femenino en la mujer y a veces en detrimento de la luna de ser más maternales más cuidadoras de poder estar con una mujer y que te dé una seguridad maternal que sabes que no te va a pasar nada que no haya esa intriga esa energía intrigante de uy 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 a ver si te pillo entonces también hay que desarrollar esa parte de la ternura maternal que es la luna esta sociedad tan capricornial a veces no nos deja desarrollar esa parte de la luna de la intimidad de hablar de nuestras emociones de la imaginación de las intuiciones los eclipses también dan intuiciones dan comprensiones dan cambios transformaciones un eclipses como como Plutón también muy transformador nos enseña las sombras muy como cuando estamos en escorpio muy terapéutico y es eso el eclipses en cáncer este es muy fuerte y ya está o sea es encontrar nuestro refugio interior volver a nuestro hogar que nazca nuestro nuevo yo sanar nuestras heridas sanar nuestra relación con nuestras madres y padres y desarrollar la ternura maternal que es algo que hace mucha falta y a las mujeres también desarrollar la ternura maternal no estar tanto odiando al hombre por todo lo que ha hecho y lo ha hecho muy mal es cierto pero también hay que desarrollar la ternura maternal un poco de autocrítica femenina también va bien y ya está o sea es eso es cáncer es sentimiento es sensible es ganas de estar en casa es ganas de encontrar nuestras raíces hasta luego nos vemos que nos vemos y nos vemos y nos vemos